Bueno, 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 va, iré más despacito, para que no haya ningún accidente. Va, voy a poner la radio. La nocilla y el pá de la turrada del teufón. A ver, en la otra emisora. Lo vivo soñando con las nubes de verano tan... A ver, en la otra emisora. Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Atento. Estaba poniendo la radio. Había rato que se pone el verde el semáforo. Que es la entrada de la autopista. Y... Nah, que ya llegamos. Si acaso, no ponerle la radio. Voto a favor. Hoy voto en contra. A favor. Yo en contra. Atento Jimmy, de la mascarilla. Viene uno por ahí atrás. Está ahí el semáforo. Atento Joe. Te viene uno con una bici. Quiere morir. Atento Joe. Ahí te va. Mec, mec, mec. Clock, clock. Bien visto, Jimmy. Es el Jimmy. Cuénteme, señor conductor. No será otro subordinado infiltrado. Besos suyos. Que no, yo. Cuéntaselo, Jimmy. Yo estoy arriba del autobús así. Estoy controlando el nivel de aire en ambos lados del autobús. Tengo la carrera de trapecista y trabajos verticales a la misma vez. Hurra, ahí va, señor conductor. Vamos, Jimmy. Vamos. No, ya es tan deprisa que me cago encima, Jimmy. Uf, chaval. Pero bueno. Ahora me para usted y se baja ya mismo del autobús. Qué peste, por Dios. No, ya es tan deprisa.